Te van a echar pipí de tigre. ¡Vamos a lo que sigue, que ya llegué a lo que sí! Parte rítmica. Me gusta más que vengan así, que solo sea puro texto. Esa es historia, pero me estresó muchísimo. Está buena la historia, no me acabo de la historia, pero me estresa estar nada más de oyente. No poder participar con mis comentarios estúpidos. Creo que estoy tan de hecho, ninguna burrada. Ay, coño, ¿qué pasó? Eh, ¿Gomen? Eh, creo que chocaron. Eh, perdón, no preste atención. Eh... Time... Y... Timing. Eh... Kalim, ¿justo ahora deberías marcar tiempos? Oh, justo ahora que me estás adelantando. Es que el time... Timing... Timing... What? Es que si es algo de B que se... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Coordinación. Creo. Hitatsu, Hitatsu no... Es que pinches canjes. La desventaja es que ahorita no puedo abrir el... 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 El problema que utilizo como diccionario, pues. Linus. Cada uno de sus, ¡Mmm! Cada uno de sus, eh... Acciones... Son buenas... Pero... Ni, ni, Ihsu. Pero hay veces que la pierde. Aunque pierden, no, ¿qué otro paso? Ok, que se les fueran Fue mi culpa, no de ellos No es grato decirlo, pero Fui yo la que no prestó atención Tanoshiku Tanoshiku Naruto Naruto ¿Dónde leí el nababús? Cuando me estoy divirtiendo Mi cuerpo Karada Se mueve por sí solo O sea que ahorita como está muy tenso Se equivoca Yamil Tú también me estás cometiendo errores Me imagino que con la ropa esa no puede Bailar como él quisiera No, espérate ¿Qué? Yamil Y como contraparte Carece de sentimiento Eh, hay Bien dijo Yamil Esto también para mí es un tormento Pero necesitamos De estos dos Aguanta que yo qué ¿Por qué te cambiaste el uniforme, güey? No pretendrás que yo haga esta madre, ¿verdad? Ni te atrevas, cabrón, a sugerirlo Eh, vil Senpai Eh Arigato No, espérate No, no es arigato Es Otsukares Amades Gracias por su arduo trabajo Pero parece que Lin Únicamente ha venido a ver la práctica de nosotros ¿Qué está sucediendo, hijo de fruta? Uchino ¿Qué? Ok Ok ¿Cómo crees que le está haciendo Mi dormitorio? Oye Un momento A mí me tienen como una especie de juez Bueno, más estoy de relleno aquí No me jodas Otsurona-san Ok Supongo que están pidiendo mi opinión Porque al final del día Ellos se van a fregar a eso Eh Sin quejas ¿Qué está pasando? Wey, te juro que yo ni siquiera Estoy entera de este pedo Tengo entendido que esto es Ahora si se va a escuchar muy feo Tengo calor Se va a escuchar muy feo, pero esto es a dos dedos Porque pones un jarrón sobre tu cabeza O sobre mi cabeza, es que no estoy muy segura ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás poniendo un jarrón en su cabeza Y algo sobre sus hombros? ¿Vil? ¿Qué demonios estás tramando? La postura Va a ser para que Se mantenga derecho y mantenga el equilibrio No, espérate Jarrón ¿En qué crees que se esconde ese jarrón o quítamelo? Traducción es random en este momento Supongo que lo tradicional es usar libros Pero Si un libro se cae Pues no te tensas tanto Pero si es un vaso o un jarrón Sí, porque se pueden romper Y si trae agua esta cosa El jarrón no me hizo El jarrón tiene agua No, cabrón No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanz No, es que no es jarrón Ese es el Primero es de Hanna 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 es flor Un florero Para esta clase Tendrás que procurar que no caiga agua del florero Si no Si no, tabla Fesme Es como cabrón Eh, no me parece que este chico sea muy listo Shit Leona ha tirado agua Eh, sí Bicha, bichani Leona tiró agua Eh Luce como si Se hubiese Duchado Se van a matar estos dos Eh Hay Mat Mata Misura Eh, no Bien Volviste a tirar el agua Comienza de nuevo Ah Impleméntenle un castigo Cada que tira agua Quiero ver el mundo arder Soy una malísima persona Señores Y no te apures Que agua no es lo único Que se puede usar Anda, cabrón A mí ya me daría miedo Esa amenaza Te van a echar pipí De tigre Ah Detente una maldita vez Es que Leona está acostumbrado A No sé No creo que es el tipo de persona Que se agarra putazos Al menos Pero tampoco Creo que es el tipo de persona Que esté ahí Este Cuidando mucho La apariencia No te entiendo Papá Eh Creo que está insistiendo Que le parece muy estúpido Todo esto Insisto ¿Tú por qué carajo Te cambiaste la ropa? Que bueno De cierta forma Los que van a modelar Son los otros tres Ruin Así no sé Cómo se pronuncia su nombre No tiene por qué Estar Ah Leona Zangwa Dame Dame Es imposible con Leona Eh Galim Y Y Y Gata Tendrán que hacer algo Más con su baile ¿Algo de la feria? Realmente tenemos que tener este caso de la feria y gala, creo que está diciendo que el dormitorio está super caliente, si esto sigue así, no podremos obtener la tiara y el dormitorio seguirá caliente. Ok, creo que ese caso va a ser el que tenga que quitar la tiara, porque no hay un punto de visión, te juro que no estoy entendiendo, no hay un chorizo. Eh, no pasa nada, tranquilízate. ¿El otro qué chingados dice? ¿Lo lograremos de alguna manera? Eh, quizás debemos cambiar de plan. Tranquilízate. Ah, sí, porque si Leona no puede, entonces, eh, Luigi, o Raiji, es que no sé cómo se pronuncia su nombre. Perdón, tendrá que tomar el lugar de Leona, y Leona no tiene la habilidad de, de, Raiji. Entonces, sí, Grim, en este caso sería el más ágil, y él tendría que ir a hacerlo. Ah, si digo, no te preocupes, estaré alentando en que confío en Leona. Si digo, cambiamos de plan, sería decir que no confiamos en Leona, y si hacemos eso, muy probablemente Leona se encabrone con nosotros. Pero, si se encabrona, naturalmente va a querer cerrarnos la boca, y va a hacerlo bien, entonces, deberíamos cambiar la estrategia. Nanónimo, pero... Me esperaba que Leona me gritara. Nanónimo... Nanónimo... Naiva... No se está oponiendo, entonces, creo que todo va bien. Atashi no... Atashi mañana... Model... Mañana... ¿Qué? ¿Cambiaremos de modelo? Model... Ok, eh, mañana Eh Es que no entiendo a Model Attach, es que no sé, Attach y Ciel Lo están utilizando para decir mañana Ok, show Eh, la operación Cambia la tiara Y mantiene la atención Eh Otro lado Se llevará con éxito Solo tendremos que cambiar Algo del modelo Pero es que no estoy muy segura de la palabra Attach Aquí que pinta Pero Y Taito Pero no será un poco más complicado Y No, espérate Creo que lo que es Itai No, si es Itai Itai Todo ya de No lo entiendo O sea, sé que Demo es Pero Pero no entiendo Mejor así que Pero No entiendo la pregunta De 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 Tata Y Tatsu ¿No haremos con una persona? O Solo hay una Solo tenemos una oportunidad Y si mejor le decimos a la hada reina Que por favor nos devuelva la piedra Y vamos y le conseguimos una gema en la mina de los enanos Total, por lo que estoy entendiendo No le interesa la piedra mágica tal cual Sino que se ve bonita What the fuck Hitasura ¿Qué? Karada Karada ¿Mis? Tendremos que Manipular su cuerpo No Habrá que hacer lo que entienda Se mamó Toma cabrón ¿Qué pasó? Guau Esto es malo O sea Eso fue No fue un latigazo Fue un Putazo en la cara derechito O sea Eh ¿Tiene monas? Eh ¿Abofeteaste mi trasero con magia? Mira el tamaño de esas bolas No No Ustedes también tienen que ponerse de pie Si alguien se sienta Sin mi autorización Tendrá que hacer 50 Sentadillas 50 pendejas 500 Ay hijo de puta Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? O sea que aunque ellos crecen los que modelen Nosotros también tenemos que chingarle Porque si no Toca tabla Eres un puto dictador Pobre de los chamacos Que están contigo Eh Leona Eh Pon de nuevo ese jarrón sobre tu cabeza Y camina Eh Si derramas Agua Eh Tendrá que hacer algo durante una hora No entiendo muy bien que Ok Ok Entonces Eh Mágicamente le di una nalgada A A A Roji Que no sé cómo se ¡Ale se se pincha el hombre! Eh Tienes que practicar más ese Equilibrio Cali Y Yamin Eh Creo que les está diciendo que tienen que Este Hacer su baile Y corregir sus errores En tiempos de Dos y tres Si no También les va a meter un putazo Eso es un hecho A ver no Cada que se equivoquen Darán De dos a tres Vueltas A la cancha de la escuela Eh Eso les ayudará A mantener la respiración Güey Qué horror contigo ¿Qué es esto? Su caradilla Valió Riata Es que no sé Qué le pidió A Lena Que hiciera Pero Era un castigo Creo que Estar al pie Con cubetas de agua No sé Lañeras por esto Bueno No es lo que está diciendo Realmente Pero no Si le está diciendo Eh De Teme Eh No De verdad ¿Te estás atreviendo A hacerme esto? Cabrón Bueno Yamil dijo Este vato Es un top model Y el profesor Crickle Es un demonio De la moda Bill 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 no sé Qué chorizo Porque no me aprendo Su apellido Ah Spa Modelo Un supermodelo Eh Un supermodelo Se cae Un supermodelo De nivel mundial Bill Bill Sama Es una orden Casi Casi No está diciendo Oh Shit Ahora ¿Quién le tocó? Ay A los tres Pobrecito Y Ty Ese fue Calima Wey No hace falta Que uses magia Deja Pero a mi Yo les paso Mi manita Por sus traceritos Que que Es un correctivo Nomás Pinche suerte Quisiera tener yo Siento que con la magia No les duele Igual Eh ¿Será que también Se surtió Güey También nos madreó A nosotros ¿Se atreviste A pegarme Mis narguitas Bill? Ah no Eh Es Es un entrenador Del demonio Pero también Se surtió A También se lo surtió ¿No? ¿Qué pasa acá? Sí Ya decía Yo Esto tocaba Ritmo A ver Ok Sigue siendo A dos dedos Ok Quiero ver el breakdance De Yamil Pero si lo hago Se me va Me cago en el universo Se me fue Me lleva La chingada Se me fue otra Ok Me lleva Si no estoy Pudiendo Con lo fácil No quiero Me lleva La No quiero Saber Cómo va A estar La normal Si se me está Yendo La faz Y me lleva La chingada A mí No logré Saber Doble S Me siento Decepcionada De mí misma Si me fueron Seis Me revienta La chingada Diez gemas Ok Sí La historia Es lo que me interesa A mí Por favor Espera Más Historia La chingada